Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, arrancamos los feedbacks para el que no entienda cómo funciona. Cierro semana 1, ¡pum! Abre de semana 2 y así. Por cada cierre un video de esto donde vamos a ver a ver cómo van y les comento. Creo que para semana 2 voy a desactivar escribir a partir de ahora, ¿sí? Así no se me arma Quilombos. Así que vamos a ponerle mensajes, sí, enviar mensajes, no. Insertar enlaces, sí, encontrar archivos, perfecto. Aguarda el cambio, listo, nadie va a poder hablar acá. Entonces ahora a partir de ahora está todo limpio y voy a recibir solo imágenes. A ver si podemos hacer como más ameno. Voy a empezar al revés, porque bueno, fíjense la cantidad que son, son un mundonazo. Son 50 más 96, son un montón. Yo no sé si me lo voy a repetir, la verdad que puede que me, que como es, que ustedes hayan subido más de una vez. Entonces vamos a empezar de abajo para arriba y nada, vamos a seguir viendo. Así es más fácil porque si yo reconozco a las personas, bueno, les aviso. Vamos a empezar con Cristian, a ver Cristian como va, y bueno, te digo mi opinión, si va todo perfecto o no. A ver, yo acá tengo la pisita acá para ver si tengo que corregir algo. Vamos a ver, analicemos. Me gusta, me gusta así tipo, playboy, si ya. Pero va bien, me gusta, me gusta la idea. El cuerpo está muy bien, está bien. No está mal, eh, pero estoy buscando a ver si veo algo raro y te aviso. Por ahora no, el cuerpo está casi igual que el mío. Creo que hay algo diferente, no sé si pintaste acá. Porque veo como que parece que tiene mucho músculo. O no sé si es pintura o qué, pero relajaré un poquito para que no se vea tanto músculo. Y no, por el resto va bien, a ver el hard surface. Está raro, está raro el hard surface porque creo que como que hace, no, está bien, está bien. Está bueno que ya por iniciativa hayas hecho tu propio hard surface, está espectacular. Pero no me convence esta parte, parece un dedo. No sé, trataré de que termine más así, capaz, o algo así. Pero por el resto me gusta cómo va, la cara también me gusta mucho. Sí, le haría más brilloso los ojos. Probá un material así que brille más para los ojos. Vamos con Oscar. Yo voy a tratar de ver el símbolo, que capaz que de tantos que son, es más fácil. A ver Oscar, tenemos el cuerpo, bueno, el cuerpo no me convence. Hay algo raro. En el tema de los brazos, vas a tener que revisar bien esta parte. Está todo muy raro. Por ejemplo, esto se ensancha mucho a comparación con esto. Casi todo lo que es mujer nunca hace así, tan fuerte. Si vos lo querés hacer más flaquita, es tu intención, esto lo vas a tener que quitar. Y hacerlo más rectito. Casi como una tabla es ahí. Apenas haces así los brazos. Apenas. Entonces esto ya es demasiado. Esto iba con la contextura que yo tenía. Si vos estás tratando de copiarlo, entonces todo está muy finito. Menos esto. Que eso está como justo. Después acá, marcaría más acá los senos. Y haría que llegue más hasta ahí. Así. Después los brazos están muy corridos. Tendrían que estar acá. ¿Están? Creo que muy atrás. Y el rostro, pues lo veo algo plano. ¿Se acuerdan que yo les dije que si tienen problemas con el rostro medio plano? Tienen que tratar de meter más esta zona. Para que no sea tan plano. Después en el resto va bien. A ver, vamos a ver el cuerpo en sí. Claro. Si es el brazo, lo que yo te diría que revises y revises. Y revises. Después de acá creo que esta parte está muy enana. Vas a tener que hacer que llegue hasta acá. Porque en propósito. Y está muy doblado. Casi que parece pie de enano. Así que acá, esto está muy largo y esto está muy corto. Tiene que estar los dos iguales. Esto tiene que estar iguales a esto. Así que ahí que tenés que corregir ahí. Y como te digo, los brazos están increíblemente largos. Aparte, tendrían que terminar hasta ahí. Y como te digo, hacen... Acá tenés como un bodoque ahí raro que tendrías que sacar. Yo diría que cortes ahí. Y le faltan más... Fijate más las curvas. Porque esta zona está muy insípida, muy cortante. Fijate que el hombro que tenemos es más así. Y hace, ¿no? Son como movimientos más... Entonces yo está como muy fofo. Y revisar mucho la pose. Quiero que tenga balance el personaje. Bueno, sería eso Oscar. Vamos con Israel. Con esta foto de perfil. Me gusta el cuerpo. Es muy, muy parecido al que yo hice. Va bastante bien. No tengo mucho fibra que darle. Me gusta como va. Sí. A ver... No. Buena calidad. Muy buena calidad. Podrías hacer un poquito menos de pancita nomás. Solo así de quisquilloso. Pero me gusta la forma. Va muy bien. Luis. Abel Luis. 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 Bueno, la cara de por sí. Acá el problema es que están muy juntos los ojos. Están muy juntos. Tendrían que ir más así y más lejanos. Así que o los achicás. O los alejás. Sí. Tendría que ser algo así. Y qué más, qué más. En cuanto al cuerpo, me gustan los pies como van. Muy, muy buenas las manos. Aunque suavizaría acá. Que no se le note tanto el músculo y el tendón. Y acuérdate que tampoco la anatomía tiene que ser tan increíblemente fuerte. Y también que no se le note tanto los músculos. Todo es más... Hay que hacer más delicado en mujeres. Y acuérdense que no estamos haciendo masculinos. Más delicado todo lo que es forma. Vamos con Víctor. A ver, Víctor. Tenemos esto y el cuerpo. A ver. En el rostro... Saben que Víctor, la tuya se parece a la... Vieron la chica hasta que canta... No sé si la conocen. Bueno, se parece a el cuerpo y todo. Bueno, acá lo mismo. Creo que veo el mismo problema. Lo veo... Los ojos están muy juntos. Los veo muy juntos. Tendría que ir un toquecito más acá. Un toquecito más separado. Yo lo separaría, ¿no? Y especialmente la ceja. La ceja tendría que arrancar acá. En cuanto al resto... El cuerpo... Vamos a ver el cuerpo acá. Bien, pero creo que esta parte está muy ancha. Un poquito menos. Por la duda, revisalo. Esta está muy difícil de ver. Esta está muy lejana, pero creo que está bien. Pero bastante cerca, Víctor. Vamos a ver cómo sigue esto. David. A ver, David. Vamos a ver el cuerpo. Genial. Genial. A ver. Creo que lo veo acá como hay mucho espacio ahí. Sí, hay mucho espacio ahí. Vas a tener que hacer que los senos lleguen... Lleguen hasta acá, por lo menos. De costado. No que los agrande, pero que sean como más redondeados. Y en cuanto al rostro, está difícil. Yo sé que está difícil, chicos. Pero está así. Está medio plano. Tendrías que hundir más esta zona como para que no se vea tan plano. O sea, como para que no se vea así. ¿No? Así, imagínate que está la nariz. Sino que se vea más así los ojos. Y en cuanto al cuerpo, me gusta. Sí, te acercaste bastante bien a la forma. Así que va bien. Juan. A ver, Juan. Juan, bastante bien. Ojo, como les dije. Traten de no hacer exactamente el mío. Porque, como les digo, al ser más de 160 alumnos. Acuérdense que va a haber mucha gente que quiera hacer eso. Y se va a opacar no solo con el mío en sí. O sea, no va a tener identidad el suyo. Imagínense en ArtStation cuando termina el reto. Imagínense. El suyo pasa totalmente desagrecido. Si hubiera un montón de gente que... Entonces, sí. Ustedes tienen que darle su onda. Denle su onda. No sé, en algún momento. Así. O capaz que, bueno, tu plan, David. Que a veces es... No, David no. Es Juan. Que a veces es factible. Que es hacerlo lo más parecido posible. Para eliminar margen de error. Y después lo tuñas. Esa también está buena. Así que si vas por ese lado, está perfecto. Bueno, el cuerpo está muy cerca. Lo que sí veo que está. La cabeza y como que está muy así, viste. Yo diría que los hombros, ahí. Bajes un poco, agarres y bajes un poquito esto. Pero en cuanto al resto, muy, muy bien. Muy cerca del cuerpo que hice. Vanessa. Vamos a ver. Vanessa. La foto del perrito. Me gusta. Sí, ya acá le agarraste la mano en las formas. Perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien a lo que es las curvas del cuerpo. Van aprendiendo un montón con eso. Espérame. Esto más así. Le haría capaz. Para que tenga un poquito más linda la forma. Y. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Bueno, por ahora como son todos así como blocking. Lo veo bien. Lo veo bien. En proporciones va bien. Capaz que acá ha cambiado la cola. Pero está difícil ahora. Corregirte si la cola está mal. Porque es un blocking. Así que hasta que no suavices. No lo voy a poder vivir bien. Pero por ahora. Pinta bien. Vamos con Giselle. A ver Giselle. Vamos con la mano. La mano. Creo que haría los dedos un poco más gruesos. Mirá. Creo que sería. Lo que estoy dibujando. Sería el grosor que necesitas aumentar. Para que quede bien. Y los ojos están muy juntos. Porque todos tienen el mismo error chicos. Están teniendo todo el mismo error. Están juntando los ojos. O sea, un ojo ni me está bueno. Pero cuando lo hacen así. Ya queda raro. Tienen que. O sea, está bien que hagan los ojos así. Pero tienen que dejarle una separación. Para que parezca más anime. Fíjense que esto a pesar de que está feo. Parece más anime. Que si yo hago esto. ¿No? Entonces. Acá. Separaría un poquito más los ojos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me gusta el pelo. El movimiento. Todo eso. Pero. Yo me preocuparía por la forma en sí. Entre. De esta zona. Espera. De acá. Fíjate que acá veo que hace así el cuello. Y en teoría yo no tendría que ver la última curva del cuello. Tendría que ver ahí seco. Entonces ahí. Tac. Tac. Acá abajo está bien. Pero ahí. Ahí. Esa curvita ahí está de más. Y me concentraría en que esto esté bien bonito. ¿Sí? Pondría concentración ahí que se expone. Y. Pasaría el pincel un poquito ahí para marcar la oreja que se desvanece mucho ahí. A menos que pongas un fleco y chau. Pero como te digo. Los ojos están muy juntos. Vamos con Jairo. Jairo tenemos solo esta imagen. Mismo problema que los demás. Porque de hace el ojo grande. Está bien. Pero como tienen tan poco espacio en la cabeza. Lo dejaron así nomás. Entonces provocó que los ojos otra vez queden juntos en este. Creo que voy a repetir este error mucho. Pero. Por ejemplo. Si quieres un ojo grande. Vas a tener que agrandar la cabeza. Para poder hacer esos ojos. Y que proporcionar. Porque acuérdense que. Hablando de proporciones. En el medio. Tendría que entrar un ojo. ¿No? Vamos a ver. En mis referencias. ¿Sí? Si prestamos atención. Vamos a ver. No tengo ningún rostro de gente acá. Casi que entra un ojo. ¿Ven? En el medio. Traten de ver esas cosas. De que. Ahí me parece que entra un ojo. Entonces si acá no entra un ojo. Están muy juntos. En cuanto al cuerpo. Bien. Solo que se te está yendo para atrás. En el personaje. Yo te diría que. Lo trates de. Centralizar un poquito mejor. Fíjate en mi referencia. Por las dudas. Ah. Y otra cosa. La muñeca está increíblemente fina. Aquí pasaría más el pincel inflate. Para aumentar ahí el tamaño. William. A ver. William. Va bien. Ya directamente le cerraste el puño. Como para no tener más problemas con los dedos. Está bien. Es una opción. Lo que sí. Es que me parece media nana de pies. Vos hiciste que esto le llegue justo hasta los pies. Pero. El Hustle Face. Nos hace creer a todos. De que es media nana de los pies. Así que. Un grosor. Pasando los pies. Tendría que tener. Por lo tanto. Eso tendría que llegar más. Y como no estoy viendo el cuerpo. Te diría que. Hasta ahí. Están bien que lleguen los pies. Pero. Yo te diría que el Hustle Face. Ocupe. Un poquito. O por lo menos un poquito más largo. Y. Nada. El resto me gusta. Me gusta esto. Me gusta esto. Los senos están medio raros de costado. Están como medio así. Medio raros. Yo diría que. Sean más así. Ves. Más así. De costado. Está medio raro acá de costadito. Y. Mismo problema que los demás. Creo que los ojos. Las cejas están muy raras. Creo que las cejas las haría. Por ahí arriba. Están muy muy pegadas o juntas. O bueno. La forma es medio extraña. Y. Y. Y para donde está mirando. Ojo ahí. Fijate que hace el ojo bien en el medio. Y después de últimas. Enfocas para arriba. Los avances de Juan. Bien. Juan se te está yendo para atrás. Se te está cayendo. Usa mi referencia. Para enderezarlo. Pero básicamente. El cuerpo está bien que está así. Pero esto tiene que volver a estar así. Entonces básicamente. Esto tiene que ir en este ángulo. Y esto está bien así. Pero yo te diría que. Para que corregirlo más fácil. Máscara es acá. Y esto lo rotes hasta que quede en esta dirección. Y los pies. Fijate que acá tenés un problema. El muslo va para acá. Y la rodilla y el pie va para acá. Cualquier cosa. Entonces. Acá tenés que hacer así. Y continuar. Nadie puede doblar así los pies. Naturalmente no se puede. Entonces. O haces así. Y haces que esto vaya así. Cosa que sería raro. Pero lo más normal sería. Enmascara esto. Y rotalo así. Que quede paralelo a esto. Rotalo así. Y después endereza el pie. O sea que quede así. Imagínate. Sí. Creo que ese es el mayor problema. El resto va bastante bien. Ojo que no se te afine tanto ahí. Este es de Jonathan. Con una foto de. No lo veo bien. Pero creo que es de anime. Bueno. A ver. Con el rostro la veo muy frentona. Yo le quitaría un poco de frente. Ya veo una así. Y los mismos. Todos tienen el mismo problema. Si quieren los ojos. Yo diría ensanchar esta zona. Después ponen pelo de última. Pero los ojos. Acá en este. Capaz que. No sé. Agrandaría un poco. Pero claro. Vos hiciste como media grandecita. Bueno. Fijate que acá está todo medio fofo. Acá tiene que ser todo más cortante. Tac. 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 Es como que se tiene que dar la forma. Y acá está como muy. Como ahí como medio fofito ahí. Así como medio desganado. Entonces ahí cuidado. Y acá tendría que estar más adentro. Y yo te recomendaría que acá de perfil la forma sea así del seno. Que haría mejor. Después a ver en cuanto al cuerpo. Está bien. Pero yo te diría lo mismo que mascares acá. Y un poquitito más lo endereces. Sí. Bien. En cuanto a la pintura y eso va bien. Solo ese tema acá en los sombras. Camelí. ¿Cómo es el nombre? Camelí Cervío. Bueno. No puedo decirte mucho de esto. No veo casi nada acá. Hasta donde veo. Te podría decir que va bien. Pero podría estar mintiendo. Porque solo me está dando más interfaz que referencia. Para la próxima dame más info. A ver. Acá tengo un poco más de info. Acá en este cuadradito. Va bien. Creo que va bien. Pero como te digo. No tengo mucha info. Entre más info me den mejor. A ver. Este es de Eric. A ver Eric. Muy bueno. Muy bien jugado lo que es la silueta. Problema acá. Tenés el mulo muy largo. Y esta parte muy corta. Así que acá yo te recomendaría que esto lo subas hasta por acá. Y ya está. Problema solucionado. Que mantengas todo. Pero la rodilla la pongas acá. O sea que esto comprimir un poquito. Pero me gusta que le hayas captado la onda a la forma. Aunque acá se te va. Se te va. Se te fue demasiado ahí. Se te formó mucho ahí. Pero me encanta como le vas cachando la forma al cuerpo. Acá de costado muy poquito. Muy tenue. Este se te fue mucho ahí de tres cuartos. Pero en el resto de las vistas. Muy bueno. Muy bueno. Me gusta también que esté bien balanceado. Solo esas dos cositas Eric. Bien. Tenemos acá a Yaser. Yaser a ver. Vamos a ver que tenemos. Bueno. Está raro acá en la caja toráxica. Es muy ancha la caja toráxica. Para algo anime. Yo te diría que los brazos los juntes y los arranques desde acá. Está muy muy muy. Mucha caja toráxica tiene. Es muy mucha. Y en cuanto a esto. Pues creo que acá tenés un problema de dirección. Esto viene así. Pero tendría que estar acá. Así que yo diría que esto lo rotes un poquitito. ¿Sí? Y como te digo. No tanto. Hace que esto llegue hasta acá. O. No sé. El cuerpo hace así. Pero tampoco quedaría bien. Fijate que la caja toráxica no me está gustando por el hecho de que está muy ancha. Y en el rostro tengo esto solo. Y el rostro parece vivir bien. Sí. Capaz que tiene demasiada barbilla. Pero va bien. A ver. De costado. De costado la mano acá está muy finita esta zona. Muy finita. Y esto está muy ancho. Esto tendría que ser más. Así. ¿Sí? Así. Algo así. Está muy ancho el tuyo. Eso. Sería eso. Y con el hard surface va bastante bien. Simple. Pero. Bien. Adrián. Adri. A ver que tenemos. Bien. Vos ya la estás orientando hacia abajo. Eso no hay ningún problema. Pero vas a tener que afinar acá. Las piernas me gustan. Como están. Está bastante bien. Las manos creo que están raras. Porque están como muy tensas. No sé. Yo creo que la veo un poquito más grande. Porque si se ven medio chiquititas. Un poco más grande. Pero en cuanto al resto me gusta cómo va. Y lo que no me está gustando es el rostro. Adri. El rostro tenés lo mismo. Los ojos están muy bien que lo hagas grande. Pero. Hay un espacio. Digamos. Promedio que se deja. Y. Tiene que ser el tamaño del mismo ojo que estás haciendo. Así que yo separaría un poco más los ojos. Y en cuanto. En cuanto al pelo. Va bien. Solo que. Fíjate que. No se te levante tanto adelante. Y se te levante más en el medio. Por acá. Bien. Tenemos a. Rodri. Tenemos el cuerpo. Bien. Este cuerpo está un poquito diferente al que yo hago. Pero eso no hay problema. Me gusta la forma. Está bien parado. A lo mejor. Déjame ver. A ver la manito. La manito va bien. A lo mejor. Haría que. Que no tenga tanta caja toráxica. Como para que. Quede bien proporcional. Así que la cortaría un poquito ahí. Le acercaría. Yo. Seleccionaría los hombros. Así. Y acercaría un poquitito más al medio. Para que no. Y en el rostro va. Muy muy bien. A ver. Vamos a verlo más de cerca. Sí. 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 Me gusta. Pero podés meter un poquitito más esta zona. Para que cuando lo vean así de tres cuartos. No se vea tan triangular. Como les está pasando a varios que les dije que. Que ahí hundan un poquito. Eso sería. Migue. Bueno. Acá me vas a tener que medir las proporciones. Usa esta opción. Y pone mi modelo atrás. Y ayudate con eso. Porque tenés el modelo de acá arriba. En una escala totalmente diferente a la de acá abajo. Por ejemplo. Te doy un ejemplo. La parte de abajo. La parte de arriba tendría que ser. Mediante la parte de abajo. Lo que veo. Tendría que ser así. Y así. Y si usara la parte de arriba. Pues el cuerpo tendría que ser así. Y terminar acá. ¿Entendés? Así que. Están desproporcionados. Como te digo. Usar mi referencia. Como para ayudarte. En esa parte. Y. Los pies tendrían que estar abiertos. Un poco más abiertos. Verá que no te va a entrar el hardsurfé. Cuando lo hagas. Fíjate que. Tu hardsurfé va a tener que ser hasta acá de finito. Y va a ser muy finito. Así que. Revisa eso Miguel. Lo de las proporciones. Daniel. La imagen. Esta imagen. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy fiel a mi modelo. Me gusta eso. Y. No. Va perfecto. Va perfecto Dani. Mandarle nomás. David. David. Sin foto de perfil. David. Carrasana. 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 A ver. En rostro. En rostro. Lo veo medio estrechado. Medio así. Pero. Vieron. Vieron que está difícil. ¿No? En los rostros de anime. Cuando yo estaba haciendo clase. Les dije. Está medio difícil. Esto de los rostros. Y si. Es difícil. Vos querés variar un poquito el rostro. Y ya. Ay. Sí. Metería un poquito más acá. Para que de este tres cuartos no se vea triangular. Y se pueda ver un poco mejor los ojos. Y separaría un poquito más. Los ojos en sí. Y haría un poquito más voluminoso el pelo. Un poco más voluminoso. No tan finito. En cuanto al cuerpo. Uy no. La mano está en otra dirección. Mira. Fíjate. Tu mano está en esta dirección. Y tendría que estar en esta dirección. Casi contraria. Enderezala. Y trata de que los dedos hagan esto. Ahí va. Que no se ve. Así. 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 Los tuyos están todos muy rectos. Así que. Revisame eso. Por favor. Y en el hard surface. Pues bueno. Está muy básico. Todavía no sé cómo calificarlo. Es como un sketch. Y obviamente estás en un estado de sketch. Así que. Continúa. Con esos feedback. Y los vemos después de la semana. Pero. Y la mano la enderezaría. Fíjate que se te hizo así. Acá en el codo. Así que. Ojo. Que vaya acá. Así. Sería eso. David. Miguel. A ver Miguel. Muy bien el cuerpo. Me gusta cómo va. Acá lo acercaría un poquitito más. Así. Ahí. Pero va bastante bien. Acá. No me gusta la dirección. Que sea más en esta dirección. Así que el pie. Un toquecito más acá. Y. Ensancharía un poquito esto. Un poquitito. Está muy finito ahí. No. En cuanto al resto. Va muy bien. Muy bien Miguel. Carolina. A ver Caro. Muy bien. Muy bien el modelo. Bastante fiel. Por lo que veo. Todavía. Ningún error. Muy bien. Va igual que la clase. Bien caro. Edgar. A ver Edgar. Ay. No tengo ninguna imagen más que esta. Bueno. Te puedo corregir el frente nomás. Así que. Va bien. Hasta donde veo. ¿Sí? O sea. Si yo digo va bien. Y después el cuerpo lo veo deformado. Es porque me diste una sola refe. Pero por donde veo. Muy bien. Y en el rostro. Me gusta mucho el rostro. Como te digo. Separaré un poquito más los ojos. Que esté un poquito más de separación ahí. Pero me gusta mucho. Mucho mucho. Anthony. Anthony con la foto de Witcher. Muy bueno. Que miren como Anthony hace. Que me manda la referencia de lo que intenta hacer. Eso está bueno. Para yo orientarlo también un poquito. Bueno. Bien. Bien. Pero. Acá. Es como que no supiste que hacer. Si seguí a mí. O seguir en la contextura de la chica. Y se hibrilizó. Si es una cosa híbrida. Así que. Si vas a seguir en la contextura de la chica. Pues. Todo. Vas a tener que afinar. Y alargar un poquitito más. Un poquitito más. Y mucho menos cintura. Y en cuanto al rostro. Pues. Achicaría un poco más los ojos. Un poquito más chicos. Si lo estás usando como de refe. Pues va bien. Pero. Como te digo. Acá tampoco tengo de costado. Y eso. Mucho no te puedo corregir. Pero seguro que le tendría que sacar mucho cadera. A ver Héctor. Héctor. Está muy desprolijo Héctor. Muy desprolijo. Vas a tener que trabajar mucho el tema de la prolígida. Muchas partes están muy así nomás. O muy rápidas. O con. Con poca tensión. Como capaz que yo le pondría. Yo me quedo más tiempo en una pieza que vos. Es el tema. Entonces quedate más tiempo haciendo una pieza. Así la revisas mejor. Pero por ejemplo. En proporciones. Esto tendría que estar un poquito más ancho. Más ancho digo. Más escalado. Y acá no están encajando las partes. Están como bien sueltas. Esto está muy exagerado. Y. Nada. Tendría que ser un toque más ancho todo. Más acá. Fíjate. Revisar el medio. Que todo esté como. Bien balanceado. Y esto está en una dirección. Y de la rodilla para abajo. En otra. Ahí está el problema. Así que te iría. Misma dirección. Ahí. Y esto un poquito más chico. Todo lo que estás haciendo. Tendría que llegar hasta acá. Según el cuerpo que tenés. Hasta ahí. Sería eso Héctor. Jorge. A ver. Jorge recién empezó. Casi. Pero por ejemplo. Esta parte se está yendo para adelante. Más ahí. Que llegue por acá. Que llegue por acá. Y. Están muy separados. Están muy separados. Más juntos. Y más así. ¿No? Y bueno. Están casi que recién empezado. Así que. Por ahora. Sería eso los cambios que te pediría. Pero prestar más atención a las refes de acá. Eric. A ver Eric. Bien. A ver. Me gusta como van los pies. Muy bueno. Ya lo estás orientando. Los muslos. Haría que las rodillas no estén tan marcadas. Mirá que. No sé. Lo veo mejor. Que queda más lindo cuando no está tan fuerte ahí. Eh. Y en cuanto a la ropa que estás haciendo. Está perfecto como va. Si. Puedes variar tranquilamente. Mmm. Y. Bueno. Está medio un poquito lo que veo. Y los ojos lo separaría también un poquito más. Lo separaría un poquito más. Que haya un poquito más de espacio ahí. Pero obviamente. Para que haya espacio. La cabeza tendría que ser un toquecito más ancha ahí. Pero no importa. La última lo cubrís con pelo. Y en cuanto al pelo y el volumen. Pues yo le haría un poquitito más ahí. De volumen. Ahí. Pero me gusta como va. Tiene pinta. Freddy. A ver Freddy. ¿Qué tenemos acá? Un video. Por favor video. No chicos. No me sirve a mí para el feed del video. Eh. Referencia. Necesitaría una del cuerpo. Seguramente la subiste arriba. Pero como estoy de abajo para arriba. Y si lo fixeaste. No tiene sentido que te fixe algo. Que después seguramente lo fixeaste. Así que empiezo de abajo para arriba. Me gusta mucho. Me gusta. Mucho. 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 Me gusta la idea. Y me gusta como va. Bastante. Pero elijo encima. No me gusta mucho el cuerpo. Vicencia. Si este modelo tuviera el cuerpo exacto que yo estoy haciendo. Estaría muy competitivo este modelo. Pero lamentablemente en el cuerpo está muy muy flojo. ¿De quién es este? De Freddy. Freddy. Si mejoras el cuerpo. Este modelo tiene mucho potencial. Pero tenés que mejorar muchísimo el cuerpo. Mirá que yo lo veo en un 9% del 100% que tendría que estar. Así que. No sé. O lo trabajaba de vuelta. Pero tiene muy buena pinta todo lo que estás haciendo. Menos el cuerpo. Es una lástima. Pero. Hay que elaborarlo mucho el cuerpo. Pero me gusta mucho tu cosa. Ah mira. Hasta le hiciste ahí como el dibujito. Yo no sé hacer eso. Yo tiro boceto. Bueno. Bien. Kevin. A ver Kevin. Wow. Muy bueno. Me gustan mucho las caras. Me gusta mucho como va el cuerpo. Elegí tu trapose. No hay problema. Mientras esté proporcionado. Y mi proporción es. Espectacular. Yo le haría menos caja toráxica. Un poquito menos. Le haría yo. Fíjate vos. Sí. Le haría bastante menos ahí. Yo. Pero porque de acá de tres cuartos. Es mucha caja toráxica. Para mi gusto. Pero. Va muy bien. Va muy bien. Me gusta. Tiene muy buena pinta. Pablo. Javier. Hace cuatro. Se está cayendo tú. Traten de aprovechar todo el espacio. No vas. Y a mí acá yo lo veo con mejor zoom. Pero muy chiquitito lo veo. Pero igual. Esto más ancho. Muy finito está la. ¿Cómo es? La muñeca. En cuanto al resto. Lo veo bien. Solo que. Haría que la cabeza esté un poquito más chica. Y más. Más ahí. Y los pies. Van bien. Van bien. Solo que esta zona está muy alejada. Creo. Tendría que verlo más después. A ver qué tanto. Pero. Tratada como. Prestar atención un poquito más en la refe. Está un poquito diferente. Pablo. Dani. A ver Dani. Muy bueno. Muy bueno. Y hasta. Agarraste la onda. Estilizada. Del cartoon. Que intenté hacer. El cuerpo va perfecto. Metele nomás. Seguile. Nada que decir. Para corregirte. David. David. ¿Cómo vamos? Si. Yo te diría que trabajes un poco más esta zona. Está muy rara. El resto está perfecto. Qué raro. No. Metele. Metele mucha garra acá. Que. Como te digo. Este modelo tiene mucho potencial. Pero las manos. Yo te diría que están totalmente desaprobadas. Pero es. Pero es increíble. Qué bien que te quedó todo el resto. Así que. Manos. Yo te recomendaría. De cero. Porque. Y la uniría acá. O el brazo entero. Si querés. Porque el resto está muy bueno. La mano. Yo creo que no hay forma que pueda asfixiar. Todos los errores que veo acá. Así que te recomendaría yo. Que lo intentes otra vez la mano. Más prolija. Que no haya tantos volúmenes. Haciendo. Haciendo esto. Haciendo esto así. Como. Como juntándose. Pegándose. Abriéndose. Sino que casi todo. Es como más grueso. ¿No? Entonces. Te recomendaría que el brazo de nuevo lo haga. Porque. Tiene un potencial este modelo. Va muy muy bien. A ver. Pablo. Javier. ¿No me hice un palo recién acá? Pablo. Javier. Pablo. Javier. Oh. Menos mal que estaba cerquita. Pero. Es lo mismo. Bueno. Está con color. ¿No? ¿No? Sí. Eh. Paso. A ver. Luis. No. Por favor. No me manden más videos. No me sirve ver así. Necesito imágenes. No. Que el reproductor. Que la resolución. Que andar pausando. No. No. Prefiero imágenes. Y lo veo todo más rápido. Eh. Va bastante bien. Me gusta. Pero la próxima. Por favor. Imágenes. Que me hace perder mucho tiempo. Y. Y. Con la cantidad que son. Esto es mucho. Y. Obviamente. Cualquiera que me haya dado archivos. Para bajar. Olídense. No lo pienso bajar. Pero me gusta como va. Sí. Me gusta bastante. Pero. Casi que no puedo igual apreciarlo bien. Necesito imágenes. Imágenes de todos los ángulos. Eh. Camelline. Camelline como va. Muy. Muy. Empezado. Pero no va tan bien. Eh. O sea. No pinta que. A que el cuerpo vaya a estar. Bien avanzado. Presta más atención en la forma. No te puedo decir más nada. Porque tenés. Tres. Cuatro. Esferas nomás. Pero. Pero. Prediciendo. No parece que vaya a terminar. Igual que el mío. Así que. Apretarle. A usar más RAM. Para concentrarte. Y ver mejor la referencia. Eh. Este es Rubens. Hizo. Con esta foto. Por fin. Bien. Así. Yo me acuerdo. No. Porque son tantos. Eh. Bien. Va bien. Solo que el brazo está muy largo. De una ya lo veo al toque. Que brazo tendría. Está muy largo. Bueno. Medilo. Fijate bien hasta donde tendría que terminar. Porque creo que está muy largo. Y esta parte está muy diferente a esta. O sea. Siempre esta zona es igual que esta en cuanto a tamaños. Así que esta la ganaría y la llevaría hasta acá. Esto. Pero la división está perfecta. Eh. Y ojo acá. Ahí. Eh. Los senos y termina ahí. No los senos y tienen como una caja toráxica y después el brazo. Esto es mucho espacio. Ese espacio lo eliminaría. Y eh. Bajaría un toque los hombros. Está muy. La cabeza y tiene como los hombros muy así. Entonces acá un toquecito. Más abajo. Bajaría todo. Sería eso. Rubén. Manuel. Por favor sin diegrade chicos. La imagen esta. Eh. Casi ni veo el rostro. Casi ni lo veo. Y. Por lo que veo tiene pinta pero no lo. Casi no lo veo. Pero bueno. En cuanto al resto. Lo que si el rostro no me parece que encaje con el cuerpo. Ojo. Porque yo hice que el cuerpo encaje con el rostro. Pero. Si te hay que cambiar el rostro. Pues el cuerpo tendría que encajar también en cuanto a la estética. Y no. Esto parece que tiene una contextura más finita. La cara. Eh. El cuerpo te salió muy bien. Me gusta mucho. ¿Cómo te quedó? Eh. Eh. Cuando lo vean del tres cuarto. Como acá. Se ve plano. En vez de verse. Con este hueco. Entonces el mío termina quedando. Así. Cuando en realidad el tuyo está muy así. ¿Entendés? Entonces. Eh. En cuanto a dejar su face. Tiene buena pinta. Ahora el tiempo. Miren el reloj. Eh. Pero me gusta. Le agarraste la onda a cómo dejar su face. Perfecto. Genial. Eh. Y los brazos los veo muy arqueados. Los veo muy así. Está muy bien que sepas cómo es la forma. Y esa está perfecto. Pero. Un poquito más tranquila. Y tampoco tengo muchas refes como para verte. Como para decirte el cuerpo va re bien. Porque no tengo esto. Tengo una sola imagen. Así que para feedback esto no sirve. Acuérdense. Para feedback no me sirve que me den una sola imagen. Migue. A ver. De cuerpo no te puedo corrigir nada. No me mandaste nada. Y de rostro pues. Va bien. Tiene buena pinta. Pero está todo tan. Está muy sin terminar. Pero. Va queriendo. Y el cuerpo. No veo que vaya como buen. Por buen camino. Por el pedacito que estoy viendo. Dame más imágenes del cuerpo. Y lo vamos viendo. Eh. Raúl. A ver Raúl. Eh. Ah. Una cara tipo Bulma. Está bueno. Está bueno. Diferenciar un poquito. Las manos están muy chiquitas. Le agrandaría un poquito las manos. Eh. Y no tengo una de costado. No sabría como está el eje acá. Pero bueno. Lo más que tengo de perfil. Pero te diría que las piernas van hacia acá. Seguramente si está de costado. Está muy así. Los pies. Eh. Pero bueno. Tampoco tengo una refe bien clara. Si ustedes no me dan refe claro. Yo no puedo darle firme a claro chicos. Eso es segurísimo. Eh. Miguel. Ah. Miguel Ángel Gutiérrez Lavalle. Me va a decir. Si. Ah. Estaba separado. Bien. Eh. Si. No. El cuerpo. No lo veo muy cercano. Vas a tener que trabajarlo. Y tener. Y quedarte con el cuerpito un ratito más. Si. Si. Especialmente en esta zona. Mira. Que acá lo veo que está muy flojo. En cuanto al resto casi que está ahí parecido. Pero medio que se te va en el eje. No tengo una de costado. Pero. Pero esto se te está yendo. Y esto está muy fuerte. Muy marcado. Es más tranqui. Eh. Y esta zona la trabajaría. O prestaría mucha atención en esto. Creo que. No tengo una de costado. Pero creo que está muy ancho. Pero como te digo. No tengo una de costado. Juan Camilo. Rojas. A ver. Eh. Va bien. Va bien. Solo que. Prestaría atención. Acá. Está medio raro ahí. No veo bien. Que puede ser. Pero hay algo raro. Creo que los senos están muy largos así. Los tenés muy largos. Eh. Y acá está muy finito. Super finito. Demasiado finito. Engrosar con el inflate urgente. Para el resto. Va teniendo pintado ojo acá. ¿Por qué? Todas las conexiones tienen esos problemas. De que tienen. Los hacen finitos ahí. No sé. Nunca supe por qué. Pero bueno eso. Un poco. Bueno a ver. Muy muy desprelijo. Muy abollado. Eh. Y muy mal parado. Eh. De quien se dice. Esto de Diego Fernández Sánchez. Sí. Acá Diego. No solo la imagen está con más resolución. Pero lo tenés en poses totalmente diferente al mío. Entonces. Jamás te va a servir mi referencia. Porque si tu modelo está en una pose muy diferente. Y encima lo estás siguiendo en mi referencia. Todo se te va a deformar. Todo. Porque vas a querer hacer la rodilla como yo. Pero como tu modelo está en otra pose. Se va a ver raro. Igual que la mano. Igual que los brazos. Trataré de que tenga la misma pose si vas a usar mi referencia. Y si no vas a usar mi referencia. Pues te digo. Está muy deformado por todos lados. Está lleno de. De deformidades. Y los pies está como si estuviera dado. Ay perdón. Creo que me había quedado fónico. Y los pies creo que parece como si estuviera volando como Peter Pan. La peli. Eh. No tengo una de costado. Pero los pies creo que tendrían que estar más así. Me queda fónico. Pero eso digo. Hay que trabajar un poco más la prolijidad acá. Bueno. Acá tengo muchas conversaciones. Este es de Edgar Adrián Mora. Me gusta mucho. Me gusta mucho la contextura. Bastante bien. Del frente no me gusta mucho la contextura. Acá más así. Más tranqui. Un poco más tranqui. Para que esté bien. Y esté ordenadito. Y acá. Ojo acá que hay un bultito ahí raro. Yo lo suavizaría. No sé por qué está ahí eso. Y el caso Fade pinta bastante bien. Solo que. No sé. Lo veo raro acá en tres cuartos. Creo que tendría que estar más así. Más abajo. Pero me gusta mucho como va a ver. De acá específicamente. Luis Alberto. Un momento. Luis Alberto. No le corregí a esta persona que era así. Oh. Me equivoco. A ver. No. Encima yo tengo que andar revisando así. Porque si hay uno que subió dos veces. A mí no me salta esas cosas. No. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Acá. Bueno. A ver Luis. No. De por sí. Y la caja torácica está muy adelante. Ojo acá. Esto está muy finito. Ahí. Muy finito todo eso. Y también está muy chiquito. Quiere ocupar este espacio. Y está muy finito ahí. Lo sombra tendría que estar un poquito más bajo. Y fíjate que el espacio que hay acá en los senos es mucho. Y el rostro pinta que está inclinado para otro lado. Doblar un poquito más. Y está así. O sea, está así tu cabeza. Doblarla para que quede un poquito más así. Y bueno. Y a seguir viendo a ver cómo avanza. No me diste una de costado. Así que tengo esto nada más. Ah, sí. Acá está. Qué nuevo. Ah, sí. Pero ya te dije, ¿no? Que está muy ancho de ahí. Perfecto. Bueno, sería eso Luis. Néstor Rizón. Néstor. Esto está muy arqueado. Muy pata de cabra. Me gusta que esté finito, pero no cuadra con esta zona. Ese es el problema. No pasa nada que esté finito. Me gusta así como los pies. Pero primero que está muy arqueado. Mucho más tranquilo. Y segundo, la cadera. Ahí me seguiste a mí. Es el problema. Estás como cambiando la contextura. Pero al mismo tiempo estás siguiendo parte de mi trabajo. Entonces se te está deformando. Yo te diría que si vas a continuar con esta contextura. Le quites muchísima cadera. Muchísima. Y ahí te va a cuadrar mejor. Y esto está muy finito. Lo engrosaría y enderezaría un poquitito. Tampoco tan curvado. Y como te digo, todo lo que es la cadera está muy, muy ancha. Y el rostro me gusta como va. Bastante lindo. Creo que le pusiste demasiada energía al pelo. Le hubiera puesto un poco de energía al cuerpo un poquito más. En cuanto a la mano, a ver que no la vi. Está muy recta. Yo, ya para evitarte de ir cuando lo poses, haría esto con los dedos. Como en la clase. A ver, José. Seguramente la imagen está más separada. Los bultos se notan mucho acá de los brazos. Más tranquilos brazos. Se denota mucho así. Muy nubecita. Y en cuanto al resto, esto está perfecto. De costado. Va bastante bien, solo que sin tanta curva ahí. Un poco más tranqui. Y los brazos es lo que me molesta. Y el rostro, a ver atrás. Sí, los brazos definitivamente. Y los pies van bien, pero un poquito más en esta dirección. Ahí va. Y las manos les empezaría más desde acá. A ver, ¿qué más? Y el rostro, medio planito lo veo, pero lo mismo que los demás. O sea, separaría más los ojos un poco. Y bueno, el pelo, no sé, no me queda muy claro qué peinado tiene. Ah, sí, ya veo. Habría que le pique un poquito más de mechoncito, ¿sí? Le quedaría bonito. Hacer, José, no seas malo. Albano. Albano. Giovanni. Va bien, ¿sí? Va bastante parecido. Pero creo que esto nos engancharía un poquito. Y tenés muy finito acá. Muy finito ahí. Esto nos engancharía un poquito. Y un poquito que llega hasta acá por acá, por ejemplo. Pero para el resto va bien. Va bien. Ojo, ojo el brazo. Ojo, o sea, no está mal, pero ojo cómo termina ese brazo. Vamos a prestar atención ahí. Eh, Jairo. Jairo, a ver cómo vamos Jairo. A ver si no hay más de Jairo. Solo esa tengo. Bueno, Jairo no tengo una de perfil. Está muy finito esto. Muy finito. Y tenés el pie que va para acá. Y la rodilla que va para acá. Acá, mismo problema. Tratá de seguir la misma dirección del pie. Y todo esto está muy finito. Muy finito. Especialmente acá. Y acá está muy ancho. Muy ancho, muy finito. Muy ancho, muy finito. Y muy ancho. El brazo que termine ahí, donde te marqué. Ese es el final del brazo. Pablo Javier, Sanabria. A ver. Los pies me preocupan. El resto va bien, pero los pies están rarísimos. Y la cola también. La cola que no llegue tan lejos. Esta zona tendría que estar un poquito más... Que llegue hasta acá. Prestar atención más en esa zona. Y de perfil un poco más así. Y menos cola. Y la mano más acá. En cuanto a los hombros y eso va bastante bien. Me gusta. Bien. Luis Enrique Gutiérrez. Los ojos están muy juntos. Muy, muy juntos. Más separados para mí. Para mí me gustó. Mucho más separado. Y en cuanto al cuerpo va bastante bien. El cuerpo, la mano. Por fin alguien que hace el mismo gesto de la mano. No vi uno. Creo que uno solo vi. Que tenía la mano. El resto están haciendo todo como si fuera robot. Así. Súper recto. Y lo ve de costado y se ve esto nomás. Así tendría que estar la mano. De todos. Y... No me diste muchas refes, Luis. Muchas refes no me diste. Pero... Por lo que se ve va bien. Solo el tema de los ojos. No te preocupes. Jorda. A ver si Jorda subió más. Eso solo Jorda. Pero ¿qué hago con esto? Mira, te digo que puede... Puede que esté bien. Pero no tengo forma de ver más que esto. O sea... Hasta donde me estás ofreciendo... Va. Pero tengo muchas refes que no... O sea... Tengo un poco de refes. No puedo decir... No puedo darte un fido a concreto. Lástima. Si me querés preguntar de las manos... Y van bien. Capaz que no haría que se marque tanto esta zona. Pero hasta ahí. Es el único fido que te puedo dar. Lástima. Rodrigo. A ver el avance. Me gusta mucho. Miren chicos. Este es un cuerpo un poco no tan con text... Así como... Que no tanta con textura. Y flaquito. Pero hibridizado con el mío. Él consiguió una... ¿Quién es? Rodri. Rodri consiguió una buena armonía del cuerpo. Muy bien, Rodri. Y también. Pinta muy bien. No me disto nada de perfil. Pero... Va bien. Me gusta como va. Haría que los tobillos... ¿Viste? Los tobillos y el talón... Sea un poquito más fino. Sobresalen mucho. Pero eso no más. Es lo único. Vamos bastante bien. Y ahora Carolina. A ver, Caro. A ver si tenemos una más de cerca. Clase 2, 2, 3. Bueno, prefiero ver obviamente la 3. Está muy abollado, Caro. Muy abollado acá. Hay muchos pozos. ¿Sí? Acá hay muchos pozos. Veo cómo estiraste con el pincel acá. Veo cómo estiraste con el pincel acá. Tiene que ser más cuidadosa con la geometría. Más como si estuvieras tratando de doblarle el pétalo a una florcita. O sea, no arrancar, sino doblar a pelín. Entonces, acá se nota mucho. Yo veo mucho la pincelada del artista. Entonces, veo mucho acá que estiraste. Estiraste mucho acá. Mucho acá con el pincel. Acá también estiraste. Sin ocultar el otro pie. Capaz que después hacías mirror. Y bueno, se te deformó un poco por esas cosas. Más cuidadosa con el fixeo, digamos. Cuando ves algo raro y querés más o menos moverlo. Tener cuidado de suavizar después. Porque te quedan estos bollos raros. En cuanto a la forma, va bien. Pero no tengo una de perfil. Dos en mi perfil. Y si está con simetría me está dando la misma cosa. Nada más que di frente al lado. Pero hasta donde veo, ese es el pincel acá que te haría. Mucho más suavecito todo. Está muy fuerte todo. Y no sé eso. En proporciones, creo que va bien. Capaz que un poquito más abajo terminen los pies. Pero en teoría va bien. Pero más prolijo. Mirá, hasta acá estabas perfecta en prolijidad. Creo que cuando empezaste a fixear. Es cuando empezó. Acá no hay problema. Acá también. Acá sí que estaba. Casi igual. Pero acá se te abolló muchísimo tratando de corregir. Encima acá habías conseguido la forma del pie. Pero acá se te fue totalmente. Mirá. Acá estaba perfecto ahí. Y acá quedó muy raro. Bien. Sigue. Freddy. A ver Freddy cómo va. Muy bien Freddy. Pero lo mismo que los demás. Acá metería un poquito para que el ojo no te quede tan plano. ¿Sí? Eso va a hacer que el ojo no te quede tan plano. Y no me gusta mucho el cuerpo. Va bastante bien. Solo ojo la dirección acá. Mirá que te está haciendo así. Las reumas. Te está haciendo unas reumas. Entonces dirección. Misma dirección. Pie por acá. Pie por acá. Misma dirección. Ay por favor videos. No. Para Freddy. No me subo a hacer estas cosas. Clase 2 completa. A ver Pablo. Igual ya lo había visto. Pablo Javier Sanabria. Momento. Ay no me acuerdo. Bueno lo había visto igual chicos. No me acuerdo si no se lo había o no. Está muy desproporcionado. Hay que revisar más las proporciones Pablo. Esta zona tendría que llegar hasta ahí. Hasta donde te marqué. Acá. Y. El brazo está muy lejos. Pero lo que más llama la atención es esta zona. Está muy lejos de donde tendría que estar. Por acá. Y todo esto tendría que estar como más inclinado así. Sí. Pero a ver. Y encima el mulo está muy raro. Acá tiene un volumen ahí. Que no va. Que creo que va más acá arriba. Eh. Fabio. A ver Fabio. Va bien. Solo vigilar la línea acá. Que la veo re fuerte esa línea. La mano va muy bien. Eh. No me gusta acá el bultito que hay. Tranquilizaría un poquito esta zona. Pero me gusta. Me gusta como va. Sí. Solo esos pequeños cambios Fabio. Eh. Como Fabio. Me mandaste un whip más adelante. Después. 21.25. Y después me mandaste un whip. Bueno. Vamos a asumir que sin textura. ¿No? Porque fueron minutos nomás. Sí. Sí. Lo mismo nomás que esto está texturizado. Mirá que preciso. Las imágenes de Fabio. Eh. Chicos. Aprendan. Eh. Perspectiva activada. Perspectiva activada. Muy bueno. Me gusta así. Entre más cómodos se la van al profesor. Mejor. ¿Sí? Fabio me lo hizo cómodo. Gracias Fabio. A ver. Carlos. A ver. Carlos. Eh. Sí. También acá. Pero esto es normal chicos ¿no? Que pase que los ojos se vean plano. Están muy juntos. Especialmente las cejas. Las cejas las empezaría desde acá. Y los ojos los separaría un poquito más. Un poquito más separado. Que haya un poquito más de espacio acá. Pero está difícil ¿no? Sí. ¿Ves? El 3 cuartos es donde se vean plano. No me ocupa bastante bien. Un problema acá con la dirección nomás. Que es. Eligero igual el pequeño cambio. Pero es más. Un poquito más ahí. Y de. De caja toráxica. Ahí. Un poquito más tranqui. Esto. Te recontra agradezco Carlos por la data y todo. Pero esto no me sirve a mí. No te preocupes. Pero me encanta igual que piensen en las comunidades. Para que yo pueda ver. Como está haciendo acá. Como hizo Fabio. Como hizo Carlos. La comunidad es para mí. La verdad que. La recontra agradezco. Gracias por pensar digamos. En mí. En lo más específico que pueden. Darme. Avances. A ver. David Quinteros. No. Un momento. David Quinteros. Ya le había corregido. A lo último. Acá. ¿Ve lo que pasa cuando me mandan. 30 whips? Yo me tengo que dar cuenta por mi cuenta. Por mis propias manos. Que ya lo hice o no. Decí que miro la foto para darme cuenta. Entonces. Dar un feedback a él. Sería. Despertar tiempo. Porque ya lo hice. Y ya se lo. Es lo mismo. A base de boceto del pelo. Este ya se lo di. Me acuerdo el modelo. Que lo terminó con los ojos rojos. Eh. Sí. Eso sí. Segurísimo. Eh. Fabián. A ver Fabián. ¿Cómo va con la mano? Muy bueno. Pero haría que los dedos terminen por acá. Puede ser que sea media tarde para cuando veas el tiro. Pero no te va a costar nada meterlo para dentro. Anthony. A ver Anthony. Va bien. Pero esto se te está yendo para adelante. Esto. Más acá. ¿Sí? Hacer más cara de esto. Y rotarlo un poquitito. Y esto está muy finito. Eh. Y tranquilizaría un poquito esto. Y engrosaría un poquito este. Y ojo ahí también. Que no se te afine. Por ahora eso. Ah. Sí. Y acá. Fíjate. La axila está media rara ahí. Todo ese pedazo. Quitarlo. Es el pedazo que está acá. Digamos. Tenemos el de. Wilmer. A ver Wilmer. No veo bien el cuerpo. Pero no me está gustando el cuerpo. Está muy fofo. Y ejerce un face. Sí. Fíjate. Mira. Tenés como las rodillas con reumas. El problema es que ustedes están siguiendo a mi refe así. Y después ustedes mismos le desvían la dirección de las piernas. Sí. Sí. Fíjate. La pierna va para acá. Y esto va para acá. Como si la pierna tuviera esta dirección. Cosa que no. Esto tendría que terminar acá. Eh. Esto va bien. Pero no dejaría tan marcado ahí los nubillos. Y no veo nada acá del cuerpo. Y en cuanto al rostro. A ver. ¿Tenés uno de cerca del rostro? No, no. Oh. Bueno. Estaría bueno que me manden. Para la próxima. Siempre rostro. Después cuerpo. Eh. Más o menos. No sé por qué tanto espacio ahí. No me gusta. Como que parece como muy rocha. Muy acá. Como muy. Eh. Amigo. Yo haría que llegue un poquito más por acá. Que no se ve tanta frente. ¿Por qué tanta frente? Eh. A ver David. Más bien. Todos están teniendo problemas en los mismos lugares. Pero las piernas están primero muy separadas. Y cambian de dirección también. Pero. Y tendría que ser por acá la pierna. Así. Eh. Y la mano por acá. Tendría que estar acá. Sí. Y todo está muy exagerado. Es como que me seguiste. Pero exagerate cada movimiento que hice. O sea. Si yo hice un 5% así. Voy a hiciste un 10. Provocando un modelo. El mismo modelo. Pero exagerado. Tanto en lo finito. Como en lo grueso. En lo finito y en lo grueso. En todos los ángulos. Está exagerado. Eh. Creo que acá la solución. David. Es aflojar un toquecito. A tus movimientos de la muñeca. Dale más tranquilo. No te desesperas. Y no. Ah. Esto vamos para acá. Porque se te va. Se te van los porcentajes. Terminá un modelo muy exagerado en todo. Acá más tranquilo. Esto. Más tranquilo ahí. Esto un poquito más tranquilo. Acá de todos los fix que te hago. Es más tranquilo todo. ¿Ves? Esto más tranquilo. Y esto más grueso. ¿Ves? Así. Finito. Muy finito. Muy finito. Muy finito. Muy finito. Muy finito. Muy grueso. Muy grueso. Muy grueso. Es como que todo es como el feedback es más o menos así. Todo tranquilizaría un poquito más y nada. Eso sería. Y las piernas que te diga al principio. Edga ya te di feedback. También a David. Acá donde empiezan a repetir. Acá está difícil. A ver. Vamos a ver cuánto me queda desde que yo puse. Déjeme ver, ¿no? Para saber cuánto voy. Ah. No queda mucho. No queda mucho. Bueno. Entonces a David ya se lo hice. Acá tengo el rostro. Pero como ya el pibas ya se lo di. Andrés. Muy bueno el cuerpo. Muy bien, Andrés. Me gusta mucho. Haría que los hombros de acá no se vean tan exagerados ahí. Pero me gusta mucho cómo va tu cuerpo. Muy prolijo. Muy prolijo. Me encanta la prolijidad y es algo que destaco mucho. Y como yo les dije. Porque yo siendo jurado la prolijidad la cuento muchísimo. Y acá la prolijidad abunda. Muy bien, Andrés. Muy bien. José. José. Acá le faltan formas, José. Falta más formas. Mirá mejor mis referencias. Fíjate que esto es más así. Hace más así. Tiene mucha más forma. Mucha más curva. Las curvas son más prominentes. Acá está muy finito todo eso. Está muy finito ahí. Y. Acá está muy exagerado ahí. Un poquito más tranqui. Y acá te falta agregar un poquitito. Sí. Sería esa. Pero mucho ojo acá. Acá está muy raro. Acá fíjate bien la forma. Que te haga bien la forma así. Cambio de peinado. No me acuerdo si te lo corregí. Pero el cuerpo lo veo medio raro. Medio medio raro. Especialmente de frente. Te pediría que preste atención en los pies cuando revise la refe. Porque acá primero tenés el clásico problema del cambio de dirección en las rodillas. Esto tendría que terminar ahí. Y esta zona no parece ser igual acá. Justo acá. Presta atención. Porque me parece que acá la forma está muy rara. Está muy así. Como para exagerarlo. Y la muñeca está muy quebrada. Enmascarar esto y enderezarlo un poquitito. Y mucha caja torácica para mi gusto. Sí. Sería eso. Trataré eso de hacer un poquito más la línea de acá igual. Y el pelo va bien. Medio choriciado lo veo. Capaz que algo más refilonado le falta. A ver en cuanto al rostro. Me gusta cómo va el rostro. No hay problema con el rostro. Jen Reyes. Acá estás haciendo la pose. La que estás queriendo. Pero el problema es que si vos estás haciendo la pose que querés. Pues mi refe no te va a servir mucho. Porque estás viendo mi refe y medio que estás tratando de traducirlo. Se te va a recomplicar. Mi refe no te va a servir de por sí. Pero al mismo tiempo estás siguiendo el curso. Entonces básicamente quieras o no estás siguiendo mi refe. Pero si le cambias la pose se te puede formar mucho más. Todavía. Yo lo veo muy deformado. Especialmente porque no está en la misma pose. Está como un muñeco inflable. ¿Por qué esa pose? Pero primero te diría para el siguiente feedback. Llevarlo a la pose del curso. Así va a ser más fácil. Tanto que vos puedas seguirme a mí. Como que yo pueda darte un feedback. Porque así está muy difícil. Muy difícil. Corregirte las curvas y eso. Porque te diría que esto es más así. Y esto le falta mucha curva. Esto es un poco más grueso. Pero si vas a estar mirando mis refes y vas siguiendo el curso. Pues no te va a servir estar en otra pose. Lea. 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 Lea está muy, muy pero muy aumentado este Dynamesh. Veo bollo por todos lados. Y a mí me llama mucho la atención la despreligida. Muchísimo. Y acá el problema para mí está en eso. Hay que suavizar muchísimo más. Bajarle muchísimo el rango al Dynamesh. Y si esto estuviera suavecito. Pues le falta igual forma. Le falta más ahí. Esto está muy finito y esto está muy ancho. Los pies no tendrían que estar tan lejos. Tendría que terminar por ahí. Ya sé que están mirando para abajo. Pero igual tampoco. Le falta mucha forma acá. Y el brazo está muy raro. Está muy raro. Mirá. Voy a decir que esto llegue hasta acá. Cuando lo baje. Pero acordate que el brazo está doblado. Así que el brazo cuando lo enderece. Va a llegar por acá. Y cuando lo baje va a llegar por acá. Y se te puede. Está muy largo. Y el Dynamesh muy alto. Así que para la próxima. Menos resolución. Y más prolijo. Pediría yo. Darío. A ver Darío. La cara. Le hiciste unos labios como muy ok. Tengo que hacer labios. Mirá que en el anime es más simple. Con un tajito. Ya está. Si vos le te le complicás mucho. Haciendo un labio a labio. Queda raro en el modelo. Muy raro queda. Y los ojos. Tratá de que estén mirando más al frente. Como que se te desviaron. Como para. Porque estén mirando así. Tratá de que mire. Así. Entonces. Vos estás teniendo el ojo. Así. Y el problema es que lo tenés que tener más así. Y en cuanto al cuerpo. Va bien. Pero no me está convenciendo en la pose del brazo. No sé si está en otra pose o qué. Pero creo que un poquito más derechito. Pero el cuerpo no es tanto problema. Me preocupa a mí la parte de la boca. Darío. Y tenemos acá a Ivette. A ver Ivette. Pues hasta acá me gusta cómo va. Pero no tengo mucha info. A ver acá. Muy bien. Muy bien. Me gusta mucho. Capaz que haría que no creciera tanto. Que sea. O sea. Yo. Que vos. Agarro y escalo todo esto. A que te llegue. O sea. Enmascara todo. Y que te llegue hasta acá. Y ahí quedaría. Pipi Cucu el modelo. Y irías perfecto al curso. Solo que un poquito menos esto. Y me gusta mucho lo prolijo que está. Muchísimo. Muy bien Ivette. Vamos con Fabiana. A ver. ¿Qué tenemos acá? Ah mira. Creo que estuviste cambiando de cosa. Porque esto creo que ya lo vi. ¿No? Bueno. No importa. Los ojos están demasiado juntos. Casi que están pegados. Y pegados no queda bien en el anime. Separarlos un poquito más. En el cuerpo no lo veo. Así que no te puedo corrigir mucho. Pero por lo poco que veo. Esta zona está muy exagerada. Más tranquita. Tendría que estar. Me gusta mucho la hard surface que vas a hacer con este sketch. Pero si lo veo medio simple ahí. Sería eso. A ver acá. Sí. Sí. Medio simplón lo veo acá. Pero. Me gusta. A ver. Este es de Edgar. A ver Edgar. Muy bien. Uy. No me gustan los dedos. Qué lástima. Va todo muy bien. Pero la mano. Te diría. Más. Más. Más ramusa. Más concentración. Porque es una pena. El modelo está. Muy prolijo. Muy lindo. Muy fiel. Pero los dedos están. Están en whip. Así que. Dale mucha rama ahí. Quiero bien esos dedos. Esa es de Fiano. Chal. Esa es de Fiano. Chal. Esa es de Fiano. ¿Dónde puse la marca? Dame un segundito. Bien. Sigamos. A ver. Avance de Dani. Dani ya te corrigí a lo último. ¿No? Sí. Fer. Este también te corrigí. Fer creo. No. No. No me acuerdo. Pero. Me gusta como el cuerpo. Solo que creo. Está mi lápiz. Acá. Que esto está muy exagerado. Un poquito más tranqui ahí. Y con eso va. Me gusta como va. Tratad de irme exageratando las curvas. ¿Viste? Viste que esto tiene como una curva. Tratad de irme un poquito tan exagerado ahí. Y separaría un poquito más los ojos. Vamos con Fabián. A ver Fabián. Me gusta. Me gusta. Tiene buena pinta. Mandale. Mandale. Tiene buena señal. Nico. A ver Nico. Nico lo hacemos en la semana. Pero bien. No se hace más rápido. Bien. Me gusta el blocking del cuerpo. Muy buena pinta. Bastante armónico el cuerpo. Y acá ya le pusiste la armadura. Ojo Nico. Metíle chapas y le vas a meter ese house of face. Yo estoy calculando. Veo esto y calculo tiempos y digo. Este chico te necesita varios días libres para terminar este house of face. Así que. Pero bueno. Metíle. Pero me gusta. Me gusta muchísimo. Muy buena la pierna. Estilo alita ahí. Sí. Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Muy bien Nico. Tatiana. Tatiana. A ver. Tatiana. Los avances. Bien. 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 Los pies. Mirá. Yo le prestaría mucha atención a los pies. ¿Sí? Trata de que te quede un poquito más de forma de los pies. Un poquito más con forma. Y la dirección. Fíjate. Acá te pasa lo mismo. Tac. Cambia dirección de repentinamente. Desde la rodilla. Ahí. Tú. Ahí. Y de costado acá. Más ahí. De costado. Y el rostro va muy bien. Este es de Gerard. Me gusta muchísimo el rostro de anime. Muchísimo. Así de los terminados. De los mejores que vi. Gerard. Que ya había visto igual abajo. ¿No? Pero me gusta mucho el cómo va. Y sí. Muy prolijo. Muy muy bien. Muy muy bien. ¿Quién? Darwin. A ver. Estoy viendo otro curso. Otro curso es esto. Darwin. No. Definitivamente te me estás debiendo demasiado. Trata de seguirme más. Esto no se está pareciendo. No sé en qué encontrar en común de lo que yo tengo. Está muy diferente en todos los aspectos. Si estás cambiando la contextura. Acordate que esto no está permitido en el curso cambiar tanto. Lo máximo que está permitido cambiar es. Por ejemplo. Lo máximo que puede llegar es algo así. Que tiene acá un único. Pero acá te estás yendo para otro mambo. Acá es casi que es un cuerpo con proporciones realistas. Y aparte de que tenés el pie dislocado. ¿Ves? Esto va para una dirección. Y esto está yendo para otra. Y esto no sé qué forma tiene. ¿Sí? Tené cuidado acá. Porque no está pintando que vaya para una buena dirección. Avances. Ya te corrigí a vos. ¿No? Sí. El que tenía. Espero que no haya otro que tenga este perfil. Después tenemos el Luis. Luis ya te había corrigido. Pero acá me está separando por partes. Que este no lo había visto. Y este fue el cuerpo que tenías. Y este fue como que lo dejaste. ¿Sería? Porque me gustaba más. Pero no está mal. Lo que sí está un poquito agollado. Yo suavizaría más. Sí. Me gustaría más. Y tenemos a... Bueno. A Freddy. Que ya había visto su trabajo. Freddy. A Patricio. A ver Patricio. Muy bueno. Garz of Faith. Me gusta mucho. Tiene muy buena pinta. Ay. ¿Qué te costaba cada vez? No quiero. Bien. Bien. Me gusta la intención. Tan, tan... ¿Cómo es? Por fin alguien que se tira como algo potente. Yo me voy a tirar la misma que el profe. Pero con otro estilo. Muy bien. Muy bien. Me gusta. A ver. Vamos a ver. Ah. Pero no tiene el rostro, el cuerpo, nada. De lo poco que veo. Mirá. Tengo miedo acá. Con el brazo. Después en la siguiente. Mandame el brazo también. Luigi. A ver Luigi. 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 Están muy separados los pies. Luigi. Mirá. Tendría que estar más acá. Los pies. Sí. Más ahí. Esto está bien. Bueno. Si vos querés esa cantidad. Ese no está perfecto. Pero fíjate. Se te fue para adelante esto. Esto me lo enmascarás y me lo pones más acá. Más ahí. Que se te está yendo. Aparte de juntarlos. Y esto está muy, no muy exagerado. Creo que está muy largo en sí el brazo. Lo aportaría que llegue hasta por acá. Sí. Definitivamente. Y todo esto como te digo. Es más. Si tengo que dibujar el cuerpo. Estaría dibujándolo por acá el cuerpo. ¿Entendés? Entonces. Enmascarame esto y disfrutamelo así. Eduard. A ver Eduard. No, para. No te corrigió vos. No me acuerdo. Vamos a ver. Va bien. Me gusta la pose. Creo que tiene mucha caja tóraxica. No me acuerdo si te corregí. Pero tendría que estar por acá el brazo. Y acá tendría que estar más así. Por acá. En pie. Pero no está tan mal. Un poquito los cambios. Dani Iglesias. A ver Dani Iglesias. Creo que necesita más forma acá. Más trabajo de forma. No musculación ni nada. Sino forma. Como lo que tenés acá. Viste bien bonito ahí. Bueno. Pero acá. Acá. Por ejemplo. Esto tendría que terminarte por acá el pie. Tendría que hacer un poquito más ahí. Y un poquito más grueso esto. ¿Sí? Pero trabajo un poquito más. Que se vean más las curvas en esta zona. Y que el pie. Que ahí haya un hueco ahí. Porque hay mucho espacio acá. Pero el resto está muy bien. La mano se queda espectacular. Y el rostro me gusta muchísimo. Mucho carácter. Y muy personal. Este fuiste el primero que corregí. Creo. ¿Sí? Leandro. No me acuerdo si te corregí. Lea. Pero. Pero. Por más que no te haya corregido. El cuerpo está muy muy desprolijo. Necesito que. Acá usaste mucho move. Mucho move para tratar de seguirme. No está mal. Pero veo bollos por todos lados. ¿Ves? Mirá acá. 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 Bajaría la cabeza. O sea. Para que él define un poquito menos espacio ahí. Y el talón está muy de atrás. Un poquito más tranquilo. Y que calce menos. Que calce de 36 por ahí. William ya te corregí, ¿no? Que te decía que el pie tenía que estar más abajo. Harold. No me acuerdo si te corregí. Pero me gusta mucho cómo va este cuerpo. Sí. Sí, sí, sí. Bastante fiel. Me gusta. Pablo Javier Sanabria. No me acuerdo si te corregí. Pero los pies se te están yendo así, ¿eh? Ojo acá. Más así. Y es bueno. Es lo único que tampoco corregí. Porque no avanzaste mucho. Pedro. Pedro, a ver. Él de allá. No me está gustando mucho el garzón P que está pintando. Si es una bota, está muy finita esa bota. Está muy finita acá. Pero el cuerpo está bastante bien. Me gusta el cuerpo. Y el rostro. Y el gesto te recomendaría que no lo hagas ahora. Porque fíjate que en el curso hacemos dos o tres. Entonces, si vos llegas a querer otro, te va a costar mucho sacarle el gesto enojado. Siempre neutral sería lo más ideal al principio. Pero el cuerpo va bastante bien. Me gusta. Muy prolijo. Luigi. Luigi. A ver. Tenemos acá. Luigi. Avances de la fecha. Luigi. Barrios de fecha. Teneis. Muy bien. Entre más como me lo hagan, chicos. Mejor. Y Luigi. Un 10 en comodidad para el profe. A ver. Acá. Esto está un poquito muy finito. Y capaz que un toque más ahí. El pie. ¿No? Sí. Claudio. A ver. Claudio. No hacía falta el nombre, pero gracias. Si me querés dar una info más, podrías darme unos acercamientos de rostro, por ejemplo. Eso me servía más. Va muy bien. Muy bien el pie. Muy bien la pose. Ojo acá. Revisame la mano acá de costado. No me gusta que esté ahí muy finita. Pero todo el resto va muy bien. Y lo que sí, el rostro lo bajaría hasta por acá más o menos. Está muy alto. No me acuerdo si te corregí, pero va muy bien el cuerpo. Muy bien. Acá tiene mucho. Mucha caja toráxica. Un triángulo veo acá. Acá menos. Ahí. Esto es lo mismo que yo. Pues acá está bien. Qué raro. Se te fue acá. Porque acá esa panda está perfecta. Todo está casi muy bien. Pero acá se te deformó un poco en todos lados. Víctor ya te había corregido. Muy buen cuerpo. Me gusta mucho. Solo que está un poquito exagerado en... Me gusta mucho en los muslos. Muchísimo me gusta. Pero está un poquito exagerado acá. Acá haría un poquito menos. Sí, un poquito menos. Un poquito más grueso ahí. Y las manos están muy largas. Haría que terminen hasta acá. Y que no sea una mano tan grandota. La achicaría un poquitito. Pero me gusta cómo va todo. Todo tiene buena armonía. A ver. Sí. Solo la mano la veo muy cartunesca. Muy grandota. Más... Tendría que estar más delicada. Más finita. No más finita, más delicada. Más gordita. Y más chiquita. Pero me gustan mucho los pies, ¿eh? Carlos. Carlos. Se te está costando el modelo. Se te está cayendo para atrás. Es como una transición de que se balancea y se cae. Que esté más así. Y la próxima es una imagen con más resolución. Y trata de seguirme a mí con la pose. ¿Sí? Que no se te confunda en la pose. Fíjate que el brazo es más ahí. Más recto. Y esto no es muy finito. Es un poco más grueso esto. Es un poco más grueso esto. Que ya te corregí abajo, ¿no? Sí. Ya te corregí. También a Mauro. Que me subió de vuelta al principio. Y casi con las mismas cosas al final. Leandro. A ver, Leandro. Sí, creo que te corregí también. Que no tenía pelo. No me acuerdo. Pero va bastante bien. Solo que trabajar más el muslo. La caja de Turexica está muy ancha. Más tranqui. Y esto menos. Sí, ya me acordé. Te había corregido. Te dije justamente eso. Y se veían esos los cambios. Y este es de Aitor. Gracias Aitor por tantas referencias. Esto es lo mejor que me pueden hacer por mí, digamos. Vamos a empezar acá. Me gusta mucho el cuerpo. Me gusta lo prolijo que lo tenés. Me gusta lo delicado que pudiste hacer que quede la mano. Así delicado es lo que necesito. Ojo, a ver si tengo una de cerca. Ah, sí, pero esta no está terminada. Pero acá tampoco. No, acá sí. Ojo que está muy... Que no se le vean los tendones. Tendría que tener como una mano de un bebé gordita. Que no se le vean los tendones. Sí. Fíjate que de frente queda bien, pero cuando lo rotas en esto medio que no queda muy bien. Suavizarlo para que no quede nada ahí. Y me gusta mucho igual como te quedan las manos. Muy, muy bien. Sí, qué buena referencia, ¿eh? Veo algo corridita la barbilla de acá de tres cuartos, no sé. Decime vos. Ahí lo veo medio como desfasado. Y los hombros, en todos está bien, pero en el frente no. En el frente está raro. Es más, ahí. Y los senos. Creo que marcamos un poco mejor ahí la clavícula con el cuello. Está todo muy esmuteado acá. Mira, te diría que mandarle mil focos acá, porque todo el resto está genial. Solo que acá de frente está medio... Concentrate mucho acá, para que el modelo quede perfecto. Porque va muy, muy bien. Sí, o sea, lo terminaste fixiando muy bien, pero concentrame ahora toda la rama ahí. Bueno, vemos los avances, pero no veo medio que... Perfecto, listo. Bueno, chicos, ese fue el fix. Vamos a responder algunas preguntas que me dieron. No sé si no, pero igual acá medio que las responde. Creo que tendría que hacer un canal de pregunta al instructor. A ver, vamos a editarlo. Sí, creo que tengo que hacer uno de preguntas al instructor. Práctica. Y creo que... Tenemos que hacer una que sea... Mejor no, porque si no se ve, va a ser para confusión nomás. Ah, mis avances libres. Acá suban lo que es el escante, chicos. No importa que no sea semanal. Este de acá, webfinde, se va a activar y se va a desactivar cuando yo los pida. ¿Sí? Este lo voy a eliminar en semana 1. Así que... Nada. Van muy bien. ¿Sí? Que cumple el curso. Pero bueno. Bueno. Cualquier cosa estamos ahí en Discord conectados. ¿Sí? Presten mucha atención, porfa, a las referencias que les doy. Que ya bastantes son. No me le erran a las cosas. Que veo que hay gente que básicamente ni el curso está siguiendo. Así que, por favor, si yo les mato con las refes, traten de seguirla. Es el chiste para ganar, ¿no? Después, si quieren, ustedes hagan lo que quieran. Tampoco igual que los estoy obligando a hacer lo mismo. Pero, en cuanto a proporciones, y manténganse, ¿no? En las proporciones. Así que sería eso. Y otra cosa, los invito a mi curso experimental, chicos. Sean bienvenidos cualquiera que quiera ir. El curso va a crecer muchísimo. Nadie sabe a qué esperar de ese curso. Ah, pero yo sí tengo una buena visión de lo que va a ser. Bueno, saludos, chicos. Y espero que les sirva el día de esta semana. Chau.